Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz, el tema que vamos a hablar sobre es el alargamiento de la área de clitoria y la terapia secundaria secundaria para la terapia hormonal. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a ver el día de hoy es el crecimiento de pechos y clitorias secundarios a tratamiento de reemplazo hormonal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, está bastante bien. ¿Qué edad tienes? Sí, tiene 50 años. ¿De dónde eres? Desde la Ciudad de México. ¿Cuándo iniciaste la terapia de reemplazo hormonal? Aproximadamente hace dos meses. ¿Cuáles son los cambios más importantes que has visto en tu cuerpo? La piel está más hidratada. La piel está más hidratada. Los pechos están más grandes. La piel está más grande. La piel está más grande. La piel está más grande. Y me sentí más placer. Cuando ella dice que tiene más placer. Tu líbido antes del tratamiento de reemplazo hormonal, ¿dónde estaba y ahorita dónde está? Estaba con dos. Y ahorita está con dos. Ella dijo que antes el tratamiento estaba en dos. Y ahora está en dos. Y ahora está en dos. Así que está muy bien. Está bastante bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, vamos a buscar con el colposcopio para ver qué tipo de dolor es. Vamos a ver con el colposcopio para ver a qué se debe este otro. ¿Estás bien? Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Has notado que también hay cambios en la erección del pezón o no? No. No, no. No, pero sí. Bueno, bien todo bien, sí. Si tiene más estenaracción, tiene mejor estenaracción. Ella es mejor en esa área. Está recorriendo esa área. Ok. Ahora vamos a preguntarle a ella. Vamos a pedir esa pregunta. Porque en ella, tenemos que medir el colposcopio antes del tratamiento. Estaba en dos centímetros. Y ahora, el colposcopio aumenta aproximadamente 2.5 centímetros. So, el quítoris aumentó con el tratamiento. Así que el quítoris aumentó con el tratamiento. ¿Está bien ahí? Sí. Aquí un poco. Este es el de minor mix, el de minor mix, el de quítoris. vamos a medir aquí el clitoris, el clitoris está en 2.5 centímetros ahora con el tratamiento está mucho más grande del clitoris es 2.5 centímetros el head del clitoris es 1 centímetro de longitud, 1 centímetro en Y y la proyección de la frente es también 1 centímetro ¿Estás muy sensible en esta área? puede ser también para la terapia de reemplazo hormonal que tiene dos meses pero también tiene dolor aquí ¿Estás bien? si lo noticen ahí, con la cámara podemos ver como manchas blancas si con la cámara se pueden ver como manchas blancas esas manchas blancas, el diagnóstico más probable sea herpes pero toda la área cambia porque de la terapia de reemplazo hormonal pero esto es algo más toda el área mejoró con la terapia de reemplazo hormonal pero estas manchas blancas es por una infección vamos a ver con el colposcopio vamos a mostrarles con el colposcopio cómo se ve apaga la luz right there is the clitoria area aquí se ve el clitoris aquí se ve cómo es un clitoris grande es a large clitoris what we are going to show the injuries that are here in the vagina pero aquí le vamos a mostrar las lesiones que están acabadas these white injuries are because an herpes infection ese tipo de lesiones como úlceras blancas the most probably diagnosis will be an herpes infection but we have to do a blood test to confirm the diagnosis pero tenemos que hacer un estudio en sangre para confirmarlo because of that she has she has a lot of pain because of that she has a lot of burning and pain because these herpes injuries por eso es que en estas lesiones de herpes tiene mucha molestia y dolor sí ok ok give me so we in this case because hormonal replacement therapy the breasts are bigger and the clitoris are also bigger very important benefits of the hormonal replacement therapy but it's not for all the patients hay importantes beneficios del tratamiento de reemplazo hormonal pero no es para todas las pacientes es importante que vayas con tu médico para ver si eres candidata para este tratamiento de terapia hormonal también es importante decir que no todas las mujeres se obtiene un pecho más grande y se obtiene un clitoris con terapia hormonal de reemplazo hormonal. También es muy importante decir que no todas las pacientes les crecen los pechos y el clitoris con terapia de reemplazo hormonal. Hay algunas que sí y otras que no. So many patients yes, others no. So it's not a treatment for enlargement of these areas. Así que no es un tratamiento para que te crezcan estas áreas. And the herpes injuries, we are going to treat it with some antiviral treatment and all other things. Y bueno, el herpes que ella tiene lo vamos a tratar de manera hormonal. Also we are going to ask her some blood tests to confirm the diagnosis. Y también le vamos a hacer unos estudios en sangre para confirmar el diagnóstico. Are you okay? She is okay. Well, thank you very much for watching us. If you don't have any question, you can ask here in the platform. Remember that we have our own platform that is with my name. It's the www.drdr.gustavokirosdicona. That will be our new platform that we have already 360 videos that you can see. Te recordamos que ya tenemos nuestra plataforma www.drdr.gustavokirosdicona. Ahí ya tenemos más de 360 videos de todos los videos que se han hecho. Generalmente vamos teniendo estrenos nuevos. Aproximadamente 5 estrenos nuevos cada semana. Bueno, thank you very much. That will be all for today. Thank you. And until next time. Gracias por vernos. Nos vemos ya hasta la próxima. Bye. 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 Bye.